Música 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 Voy a ir hasta Oaxaca O bueno, al menos eso me dijeron Para platicar con Raúl Moreno Artista plástico ¿Cómo te va Raúl? Buen día Buenos días Maestro Polo Mucho gusto Por la invitación nuevamente Estamos para estar aquí en la radio Factor Radio Estás en Oaxaca, ¿verdad? Sí, estamos aquí en la capital de la ciudad de Oaxaca De Juárez Te mando un abrazo Échate una ayuda A mi ¿Cómo dicen? En mi honor, mi querido Raúl Claro que sí Maestro, aquí lo esperamos A ver qué día viene a visitarnos por acá Ahorita me acordé cuando anduve por allá Un buen pedazo de tazajo Con aguacate Una buena tlayuda Se come muy rico el mole negro Y demás Pero bueno, más allá de la gastronomía Que es muy rica En Oaxaca Raúl, cuéntame de tu producción artística ¿Cómo vas? Pues ahí estamos trabajando nuevamente Y gracias al Maestro Aurelio Solís De ahí del Barrio del Artista Que nos hizo una invitación para el 19 de mayo Van a ver una feria ahí en el barrio Y ya estamos invitados Y vamos a tener el honor de estar ahí con ellos Con los compañeros artistas del barrio Ahí nos vamos a saludar Voy a estar invitado de Aurelio también ese día Y me va a dar mucho gusto darte un abrazo Raúl ¿Qué estás haciendo en este momento? Estamos trabajando Hicimos una obra Para participar aquí con lo de la Guelaguexa La imagen de la Guelaguexa Y ahí estamos representando las ocho regiones De nuestro estado de Oaxaca Nuestro estado de Oaxaca tiene ocho regiones Además de sus 570 municipios Entre las regiones que tenemos Son los Valles Centrales La Sierra Sur La Sierra Norte La Mixteca Tuxtepe Costa El Istmo La Cañada Entonces ahí puse En la Una pintura que les envié Donde están representadas las ocho regiones Y en cada región está la vestimenta Su gastronomía Y la fauna Y la flora Ahí está representada Estamos participando con ese proyecto Que a través de la Secretaría de Turismo De aquí de la ciudad de Oaxaca Perfecto Raúl ¿Qué más? Además estamos haciendo exposiciones Con un colectivo Que su servidor es el director Con la compañera Sandra Zárate García El colectivo se llama Mursas En este colectivo Hacimos la invitación a varios compañeros Para hacer exposiciones sacras Ahorita Bueno, esta exposición sacra Empezó en el convento de Yanguitlán A partir del mes de enero Hasta marzo Y ahorita estamos en Teposcolula En el convento de Teposcolula A partir del mes de marzo Hasta el mes de mayo Esta exposición Se va a ir a Justlahuaca Es otro convento también De ahí Va a estar tres meses Hasta el mes de julio Y de ahí se viene Se regresa a la ciudad de Oaxaca En el convento de Cuilapan de Guerrero Ok Aquí estamos trabajando Perfecto Raúl ¿Cómo sientes en este momento La, digamos El tema de la producción artística Sigue para adelante La economía sube, baja La gente compra, Raúl Este, lamentablemente Sí, este Bajó mucho la economía Con la situación de la pandemia Que vivimos hace tiempo Este, realmente bajó También bajó el turismo Este, afortunadamente Se está restableciendo Poquito a poquito Sí, hay poco de venta Tenemos, este Obras que se están vendiendo Pero no como anteriormente ¿No? Este, sino que Es muy baja la La, la venta de las obras Y también También la El turismo bajó mucho Esperemos que en este mes de Julio Se recupere con la Nuestra fiesta Tradicional de aquí De la, de la GUEX Que es la máxima fiesta Aquí del estado de Oaxaca ¿Cuándo es la GUEXA? En julio En julio En julio Sí Bueno, pues vamos a ver Si después de la De la elección Nos echamos un brinco Ya estamos viendo aquí Tus imágenes Este, este Querido Raúl Ahí están en una danza ¿Qué danza es esa? Ah, es este El jarabe mixteco Es una danza de De esta región De el De la mixteca Jarabe mixteco Tenemos ahí algunas Este, obras también Hechas en tierras Un, este Está un pescadito Manejando una bicicleta Son de 80 por 60 La Virgen de Guadalupe Que está intervenida En un rebozo Por cierto Este, es una Una invitación Que nos hizo una maestra De Guajuapan de León Laura Rivera Este, intervenimos Este rebozo Y afortunadamente Este rebozo Se fue a A España Ahí estuvo En exhibición Y regresó Al, aquí A Guajuapan de León Donde la maestra Tiene una galería Que se llama Art de Rivers Ahí, este Están exhibidas Estas obras Y están a la venta También tenemos Obras hechas en tierra Por ejemplo Ahí tenemos un camarón Que está en Una concha de mar Y en el fondo Tiene una luna Y tiene unos Camaroncitos Esta obra Es de dos metros Por unos cincuenta Donde participamos Con una En una Este Exposición De la gastronomía Aquí en la ciudad De Oaxaca Estoy viendo Una imagen De un pez Que parece Que va en bicicleta Ah, también Es un Este Esa obra Está hecha en tierras Que es marmolina Pintada con óleo Es una Este Una Es una técnica Muy diferente A la que hemos Hemos hecho Estamos Practicando Con estas técnicas Con un maestro Se llama Conrado Ahí en la casa De la cultura De aquí De la ciudad De Oaxaca Nos está Convidando Y nos está Enseñando También a hacer Este tipo De obras De obras En tierras Perfecto Ahí estamos Viendo Que es una Es Es otro pez Es una Mantarraya Ah, también Es una mantarraya Está hecha en óleo Es de 1.20 Por Por un metro Creo Es una mantarraya A mí Me gusta Este Pintar Las tradiciones Y las costumbres De mi estado De Oaxaca Porque quiero Dar a conocer El estado De Oaxaca A través De mis obras Es lo que más Me gusta Este Pintar Perfecto Algo para terminar Mi querido maestro Pues a ver Si este Nos damos la oportunidad De estar ahí En la En la ciudad de Puebla Tenemos muchas ganas De estar ahí Y este El 19 de mayo Nos hicieron la invitación Y vamos a hacer Todo lo posible Para estar Y poderlo saludar También a usted Con mucho Con mucho gusto Para acá Nos damos un fuerte abrazo Gracias Raúl Que te vaya muy bien De mi contrario Gracias maestro Es Raúl Moreno Artista plástico De Oaxaca ¡Gracias!